¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Ahí, primito, que no se diga! ¡Ahí los quiero! ¡Vaya a tu primo, cántale un poquito! ¡Ven de lunares! ¡Lleva el vestido! ¡Y el pelo como su mascara! ¡Y lo llevaba a recogir pío! ¡Ven de parla mejor! ¡Vinieron a pedirlo a mi hermano de bandera! ¡Vaya a mi hermano que es de bandera! ¡Que no nosotros nos decían que no era de su gusto es de dicha! ¡Ale! ¡Después se enamoró de una historia de una morena! Que no deseas con alegría, 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 que con una patica camina que tu calles en araña, que llamo un limito chiquito cada viento.